Hola amigos y amigas de Apple, hoy con este vídeo os voy a enseñar cómo crear y abrir bibliotecas y eventos para hacer tus vídeos con iMovil. Venga, vamos a verlo rápido. Vamos a abrir lo primero una biblioteca que yo ya tengo creada. Para ello nos vamos a Archivo, Abrir Biblioteca y aquí tengo las bibliotecas que yo tengo ya creadas. Vamos a abrir esta de Tutorial Map, Mapbox por ejemplo. Como veis, esta es la biblioteca y estos son los eventos que tiene la biblioteca. Estas son las cosas que he importado a mi contenido del evento de Atajos Más y si pulso en Tutorial Map, en mi contenido aparecerán todos los archivos de la biblioteca, es decir, de todos los eventos. Ahora, para cerrar esta biblioteca, con el botón derecho, cierro la biblioteca. Ahora vamos a crear una biblioteca nueva. Archivo, Abrir Biblioteca, Nueva Biblioteca. Me sale un nombre por defecto y la ruta donde quiero guardar. Yo voy a elegir aquí en un disco duro que tengo, Externo. Bueno, aquí por ejemplo, aquí en vídeo de Mago y la voy a llamar Curso y Móvil, por ejemplo. Curso y Móvil. Guardar. Bueno, pues aquí se ha creado ya la biblioteca y se ha creado ya con un evento. Lo cual quiere decir que una biblioteca no puede estar nunca sin ningún evento. Si quiero abrir otro evento, poniéndome encima de la biblioteca, con el botón derecho, Nuevo Evento. Le pongo el nombre que quiera, por ejemplo, crear biblioteca. Crear biblioteca. Y ya puedo empezar a importar el contenido, bien a través de este icono o a través de este otro. Has visto la forma de crear y abrir bibliotecas y eventos para hacer tus vídeos con la aplicación iMovie. Si eres aficionado a editar vídeos y te gusta esta aplicación de iMovie, que viene gratuitamente con los más, te sugiero que te suscribas a este canal y pulses en la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Pues seguiré subiendo vídeos sobre esta aplicación. Adiós, hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo.